Buenos días compañeros y compañeras de esta Comisión de Edilicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy una cordial bienvenida a esta octava sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales para el Período Constitucional 2021-2024, con fundamento en los artículos 57 y 58, y de mar relativos del reglamento por el funcionamiento interno de las asociaciones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Cundalá, Jalisco, a lo que en este momento instruyo al Secretario Técnico para verificar si existe el cordial pasando lista de asistencia. Sí, como lo instruye, señor Presidente, Regidor Abogal Guadalupe Villaseñuel Conceca. Presente. Regidor Abogal Francisco Javier Leyes Ruiz. Presente. Regidor Abogal Manuel Salvador Romero Cueva, en la asistencia. Regidor Presidente, Ramón López Menú Pesán. Le informo, Presidente, que en momento se encuentran tres regidores presentes de la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento por el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Cundalá, Jalisco. En consecuencia, se declara el acuerdo legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 24 de mayo del 2022. A continuación, solicito al Secretario Técnico de lectura al orden del día para someterlo a su consideración. Como lo indica, Presidente, orden del día. Uno, lista de asistencia y declaración del bórum legal. Dos, lectura del orden del día y en su caso la aprobación de la Biblia. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior de fecha 29 de abril de 2022 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia. Cinco, asuntos varios. Y por último, punto número seis, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. Es cuanto a ti, señor. Gracias, doctora. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto que manifiestan levantando su mano. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 22 de marzo de 2022 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes y ya haber sido circulada para su firma. A lo cual, si están de acuerdo, le solicito a lo cual, si están de acuerdo, les solicito o expresen levantando su mano. Gracias. Ahora bien, aprobado la dispensa de lectura del acta anterior, del acta referida. Pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular. Para tal motivo, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en lectura y correspondencia de los asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia, hacerle el uso de la moza del secretario técnico, el secretario García Ebras, para que informe lo que usted tiene. Adelante, secretario. Sí, gracias. Hago de conocimiento de los presentes, que se presentarán puntos de acuerdo para la creación de un programa con la comunidad y combatir el problema de la basura en nuestro municipio, el cual, en el siguiente punto del orden del día, se presentará a ustedes, para que puedan checar en esta Comisión de Edilicia, y los públicos municipales, siendo ahorita lo más relevante. Gracias. Continuando con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día, que consiste, según asuntos varios, por parte de los dos presentes, deseo hacer partícipes de los integrantes de esta Comisión de punto de acuerdo para la elaboración de un programa de aseo comunitario, el cual circula en este momento para su análisis. En este punto, nada más agregar, ya lo habíamos comentado, vamos a subir un punto de acuerdo para la aprobación de un proyecto, que nos permita darle una solución, si no una solución definitiva, si una solución al problema de basura, en que nos involucremos todas las áreas. Ya en la sesión anterior, habíamos comentado este punto, les hicimos llegar un programa de aseo, que es un proyecto, un anteproyecto, y al mismo tiempo invitarlos a que los suscribamos el punto de acuerdo, que no los suscriba únicamente el regidor Ramón, sino que los suscribamos la Comisión, para que sea un punto de acuerdo, que sea en conjunto. Si tienen a bien ustedes, no sé si tengan algún asunto vario, o quieran hacer algún comentario en relación a este punto, que ya lo habíamos comentado, y ahí tienen ya la información al respecto. Pues yo me sumo a su propuesta de llevar a cabo el programa de aseo comunitario, pero sí considero que es un tema que nos va a costar mucho trabajo involucrar a la sociedad. Lo hemos experimentado por muchas ocasiones en programas de aseo, de brigadas de limpieza y demás, pero yo creo que la lucha la debemos de seguir haciendo hasta generar conciencia social, porque la verdad es que sí hace mucha, mucha falta el trabajo de limpieza. Nada más para contar en el tema, lo vi muy rápidamente, quisiera analizarlo con más oportunidad, para que sea un criterio más sano, pero es importante hacer la cultura. Es una cultura que se puede, no es otra cosa más que cultura. Y yo creo que hay que involucrar a la cuestión de educación, desde las escuelas. Es un trabajo de toda la sociedad, nada más tengo ni ciertas dudas en la cuestión del aseo, no se puede intervenir en terrenos, porque son propiedades. Ahí sí nos intervamos en un problema jurídico ilegal, acuérdense que nadie puede hacer molestar a sus bienes si no nos podemos mandar. Hay que priorizar más eso a la cuestión jurídica. No nos va a pasar ningún problema, porque miren, anteriormente la gente quedó lisa, no sé por qué. Viene un terreno grande y llegaba y lo limpiaba, con gente del mismo ayuntamiento, llegaban y limpiaban y luego lo guardeaban, con este como se lo acercaban. Y si ya nadie desea nada, pelas, datos también. Y la gente también no desea en ese sentido. Entonces hay que cuidar las formas para que no se nos vaya a invertir. Ver claramente con patrimonio los terrenos que se tienen, obligadas del municipio, que ahí sí podemos hacer eso. Porque son lotes, ahí sí podemos hacer eso. Y ir andando en esa esquema con jurídico, en la cuestión legal, hasta que podemos llegar nosotros. Porque es una propiedad, aunque no esté barriada, pero es una propiedad y un dueño. Y ahí sí nos podemos meter en el problema. ¿Se ha que analizar eso? Nada más hacer lo que tiene el comentario, igual va a analizar más a profundizar la persona. Para dar un buen soporte, si uno lo quiere, para meterse en mis acciones y que luego no lo vayan a pasar. ¿Ustedes no van a comentar eso? Entonces, ¿no estarías de acuerdo en suscribirlo? ¿No estarías de acuerdo en suscribirlo? No, sí, 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 nada más. Nada más con un ratón, se lo va a hacer. Sí, yo creo que sí, ese es un tema muy importante en cuanto a los lotes, a los lotes, porque sí sería un trabajo primero de investigación y de ver cómo se puede proceder. Sin embargo, bueno, el programa de SEO se puede llevar a cabo, pues tenemos demasiadas partes, calles, lugares, que son áreas comunes de vecinos que nadie se hace responsable de ellos y requieren de mantenimiento, creo que ahí sí podríamos entrar sin mayor problema, pero en los lotes, ahí sí creo que es un tema de investigación primero. Sí, son dos áreas, una es la parte de los lotes baldíos que está reglamentado, el reglamento dice que los dueños de los predios están obligados a mantener limpio su predio, barriado o circulado y no deben de permitir que tiren basura ahí. O sea, el reglamento sí lo señala, ahí sí está reglamentado. Bueno, no nos meteríamos a la brava, sino que sería con apoyo de jurídico, con apoyo de catastro, para identificar a los dueños, para identificar en ese tema de los lotes baldíos, ser muy precavidos, para no incurrir en una falta o en algo que nos involucre y que tengamos un problema jurídico. Así es, eso sí lo tendríamos mucho cuidado. La otra área es el aseo de las calles, el aseo de casas abandonadas, el que la gente no barra su calle, el tener comunes. Ya estuvimos checando algunas áreas, tenemos identificados, por ejemplo, algunos puntos estratégicos donde vamos a solicitarse, se pongan contenedores, ya estamos checando los precios de algunos contenedores más sencillos de alambre de malla. Eso lo analizaremos en meses de trabajo, porque es importante analizarlo. Hay una problemática muy fuerte, y ya lo hemos analizado junto con algunas áreas de ayuntamiento, que muchas personas en la mañana tienen por necesidad que salir de su casa, no tienen donde dejar la basura, porque salen a trabajar. Entonces, se va el esposo, se va la esposa, dejan el niño en la guardería, lo dejan con su mamá o con alguien encargado, y la basura la sacan a la calle, la ponen en la esquina o la ponen donde sea, para ver a qué horas pasa la basura. Y eso nos genera un problema muy serio, porque los perros que andan en la calle, las personas que andan pepenando, llegan, abren las bolsas y dejan la basura tirada. Entonces, ahí, esa es la otra parte que vamos a iniciar. Junto con algunas áreas, ya lo estamos viendo, la cuestión de poner algunos contenedores en algunas áreas estratégicas, no en todos lados se puede, pero sí hemos visto que en otras ciudades, de algunos municipios cercanos, algunos estados tienen contenedores en casi todas las esquinas, las calles las mantienen muy limpias, hay vigilancia, el camión llega, recoge la basura del contenedor, y no se entretienen a andar juntando y pasa por casa. Híjole, yo creo que ese también es un tema... Todos son temas... Muy complicado. Le comento, sobre yo, la verdad, en lo personal sobre el tema de contenedores, yo considero que aquí en Tonalá sería un problema muy serio porque tenemos el problema que no tenemos la regularización del servicio de recolección. Y va a ser los puntos donde se llegue a poner un contenedor, va a ser un punto de contaminación tremendo. Yo creo que eso, la verdad, aquí yo les sugeriría que en lugar de poner un colector en el regidor, solicitáramos y diéramos de qué manera se pudiera generar a la colección de basura nocturna. La verdad, en la administración del médico Palemán se trabajó con la recolección, por lo menos en la zona donde yo vivo, en nocturna, y la verdad, dio resultados. Se vio un espacio y se vio mucho mejor aquí. Entonces, ahí creo yo que sería más conveniente porque la verdad, los contenedores para mí son una preocupación y un tema mayor de higiene y de contaminación. Y de inversión. La verdad que yo sugeriría mejor la recolección de basura nocturna, porque así no tiene pretexto la gente que trabaja en la mañana o en la noche, y la que está en la noche va a pasar la basura en la mañana. O sea, ahí no hay pretexto para la gente. Es que son puntos, nada más, no son todos los municipios. Es que ya están bien identificados, como no van a dar nada. Como aquí, esto, aquí, esto, el centro, tiene que ser de noche. En el día, por lo que pasa, no es un problema de caos. ¿Y en la noche sí funciona? Sí, bueno, todas las cosas que hemos mencionado, tanto contenedores, como visitar a los baldíos, como invitar a la población, todo eso es ahorita una mera propuesta. Nos queremos que se involucren las áreas del ayuntamiento, en los casos de trabajo, como ecología, acero, servicios generales, bueno, las áreas de servicios generales en particular. Para que entre todos, elaboremos y veamos la conveniencia de sí poner un contenedor en un área, de no poner un contenedor, o de sí solicitarle al dueño de un predio que lo limpie, o que lo limpie el ayuntamiento. El ayuntamiento está facultado legalmente para limpiar un predio, porque el reglamento sí lo señala, pero con carma precisamente a la persona. Entonces, todo lo que ahorita comentamos, pues eso, precisamente un proyecto, una idea, algo que traemos ahí, que yo lo considero en lo personal muy necesario, porque tenemos mucha basura, somos uno de los municipios con más basura, a lo mejor en la zona metropolitana casi, aparte de los tiraderos que tenemos, los vertederos que están todavía ahí, que son un poco de infección, que no sea de contaminación, pues toda la contaminación que existe en todos lados. Entonces, sí es necesario, hay muchos baldíos que son pocos de infección, que la gente está tirando basura, en todos lados. Entonces, sí tenemos que ponernos, buscar la manera de cómo darle una salida al tema de la basura. Nosotros, al momento que estuvimos planteando, que estuvimos viendo este tema, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, sabemos la problemática, que esa es mucho más fácil, así como que me va a ser en medio line, pero sí hay que, es una cosa que sí busca. Ya se mencionaba, buscar la manera de hacer conciencia en la sociedad, o sea, hay que mandar a hacer unos típicos, hay que mandar a hacer unos... Miren, yo recuerdo cuando estaba así, de manera de night, cuando yo estaba muy pequeño, a veces mi mamá nos llevaba a Totonil, pues ahí nos quedábamos. Su abuelita de ella, que estaba ya muy viejita, a las 7 de la mañana, regaba y barría su paña. O sea, yo creo que sí se puede. Regaba y barría. Y alguien que no lo hacía, como a las 8 de la mañana, pasaba inspección, y le dejaba una vuelta. Eso también está reglamentado. O sea, todos lo tenemos reglamentado, pero como si fuera letra muerta. O sea, ahora, hay muchos esfuerzos, hay esfuerzos, parte de algunas áreas del ayuntamiento, que están haciendo para evitar este problema, pero son aislados. Yo creo que tenemos que sumarnos entre todos. Y coordinarnos, sumarnos en un proyecto, que nos permita darle, pues una, si no, lo limpiamos en su totalidad, pues sí, hacerlo más posible. No sé si hay alguna otra cosa. Pues yo nada más felicitarlo al regidor. La verdad que sí es todo un reto, pero es muy necesario llevar a cabo estas actividades. Y creo que saldrán resultados positivos, ¿no? De este programa. Si hay alguna otra pregunta, pues era nada más eso. Si ya no hay preguntas, secretario. No. Ok. Bien. Pues pasamos al último, al último punto. De mano, gracias por estar aquí. Continuando con este último punto, el orden del día que tiene que ver con el señalamiento de día y hora para la próxima sección de la comisión, por lo que se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión. Muchas gracias a los presentes. Siendo las 11 horas con 34 minutos, del día 24 de mayo de 2022, será por concluida la presente sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias. Gracias a ti.